Hoy el sol brilla más, es porque abril llegó. Si el amor sientes tú, es porque abril llegó. Si se ama una vez, no más, no desprecies mi amor jamás. Aprovecha la ilusión sutil, que nos trajo otra vez a abrir. Yo quiero mi cariño darte, pues yo vivo solo para ti, amor. Si te da por soñar, es porque abril llegó. Si feliz tú estás, es porque abril llegó. Si se ama una vez, no más, no desprecies mi amor jamás. Aprovecha la ilusión sutil, que nos trajo otra vez a abrir. Yo quiero mi cariño darte, pues yo vivo solo para ti, amor. Hoy el sol brilla más, es que abril llegó. Ven amor, junto a mí, es que abril llegó. Amor, es que abril llegó, porque abril llegó, es que abril llegó.